Amigas, amigos, buenas tardes. Estoy constituido en estos momentos aquí en la unidad deportiva de Pénjamo, que es la sede oficial aquí en la cabecera municipal para la aplicación de la vacuna anti-COVID a personas de 40 a 49 años de edad y mujeres embarazadas. Y ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo, pues hay todavía bastante gente que está siendo atendida por personal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, precisamente en lo que es la aplicación de esta vacuna. Asiste también gente del gobierno de la República a través de la Secretaría de Bienestar, observamos pues vigilancia del ejército, están también pues personal particular de Academia Pénjamo apoyando como siempre y pues aquí observamos ya un grupo más de personas que están ingresando a recibir la aplicación de la vacuna anti-COVID. Qué gusto, qué gusto, amigas, amigos, el poder apreciar la respuesta que las y los penjamenses le han estado dando a esta jornada de vacunación aquí en el municipio de Pénjamo. Allá en Santana Pacueco, en lo que son las instalaciones del Centro Impulso, pues también también se está llevando a cabo esta jornada. Y en esta ocasión, amigas, amigos, como siempre que hay este tipo de jornadas, permítanme ustedes pues ofrecerles una ligera charla con el titular de la jurisdicción sanitaria número 6, el ciudadano doctor José Luis Martínez Sendejas. Doctor, qué gusto, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy contento. Estoy llegando aquí a la Deportiva de Pénjamo y la respuesta por parte de la población es muy, muy importante, muy buena. Es un gusto saber que la gente se interesa por proteger su salud. Por supuesto, nosotros como Secretaría de Salud, como institución que está muy al pendiente de atender a la población, nos da mucho gusto eso. La verdad es muy bueno ver cuánto avance ya tenemos de vacunas y lo que hacemos es el día de hoy que los pocos que nos faltan de aplicarle su segunda dosis, que son del grupo de 40-49, más mujeres embarazadas, que se aplicaron su biológico por ahí en el mes de julio, pues los invitamos para que acudan y no se nos quede una sola persona sin su vacuna y con ello completar los esquemas. Es muy importante comentarles algo. Hace todavía algunos meses, ya todo el mundo sabemos lo que sucedió por ahí en noviembre, diciembre, enero, febrero, en donde el número de casos, el número de contagios, el número de defunciones fue muy alto. Los hospitales estuvieron llenos. Ya después de que inició la vacunación en marzo, podemos ir viendo un comportamiento diferente de las hospitalizaciones y de las defunciones. Esto ha sido gracias a dos factores. Uno, que la gente ha ido aprendiendo mucho más a cuidar y aplicar las medidas sanitarias, que ya conocemos muy bien todos, que son el lavado de manos, el uso de la alcohol, la sana distancia, el no existir eventos masivos. Ya cuidarnos desde ese punto de vista ha sumado y agreguemos que ya desde marzo empezamos a vacunar y justamente lo que estamos observando, que ese número de hospitalizaciones que teníamos muy alto y muy grande en personas adultas, el día de hoy ha ido disminuyendo, ha ido bajando y afortunadamente de igual forma el número de defunciones. Por eso la invitación para que todos los que el día de hoy aún no se han aplicado su vacuna y que les corresponda que se vacunaron en julio y ya les toque su segunda dosis, entonces lo invitamos para que no se queden sin su vacuna en ese sentido. Nos da gusto ver la respuesta, nos da gusto ver cómo se comportan las gráficas de manera favorable, pero algo muy importante, no nos debemos de confiar demasiado, porque luego podemos exagerar en la confianza, descuidarnos y poder llegar a esa situación. Recordemos que la vacuna no nos excluye de enfermarnos, si nos enferma, si nos podemos enfermar, pero afortunadamente el número de casos graves ha ido disminuyendo de manera significativa, eso es lo que nos protege la vacuna, es una protección, si nos podemos enfermar, pero la probabilidad de desarrollar un caso grave disminuye significativamente. Entonces sí, mucho, muy importante tener en cuenta todo esto para evitar cualquier situación. Ahora sí que no queremos vivirla en casa en ese sentido. Doctor, estoy viendo por aquí que el auditorio está haciendo algunas preguntas. Mire, por aquí Noel Muñón nos dice que si la vacuna para 40 y 49 va a seguir para el día de mañana. Muy seguramente, dada la respuesta y el gusto que nos da ver que la gente respondió de esa manera, muy seguramente el día de hoy vamos a terminar. Por eso la invitación, que si le corresponde ya su segunda dosis y ya está en condiciones de poder acudir, que se dé el espacio, que se dé los minutitos para que acude aquí con nosotros y poderlo atender. Otra pregunta que nos hacen por aquí, para las personas de 30 a 39, ¿para cuándo pudiera ser la segunda dosis? Estamos a la espera de que nos vayan notificando. Ya tendríamos dos grupos pendientes aquí en Pénjamo porque ya concluyendo este grupo que será el de 40 a 49, ya nomás tendríamos la segunda dosis del grupo de 30 a 39 que estaríamos en espera que nos den la noticia para poder aplicar esta segunda dosis. Y estaríamos ya también esperando la vacuna para avanzar en el otro grupo que es de 18 a 29. Entonces se va avanzando muy bien y estaríamos en espera y con gusto a través de los medios que con toda la firmeza se han sumado, y con toda la convicción han difundido la información de COVID y se han sumado a hacer las acciones de promoción, de difusión y de las medidas sanitarias. Entonces, de igual forma, en cuanto lleguen las vacunas, aprovecharemos los medios en las vías y haremos de conocimiento a la población. Pues ya lo escucharon, amigas y amigos que están haciendo este tipo de preguntas. Yo también les sugiero que se vengan, pero de inmediato, a aplicarse la vacuna, las y los de 40 a 49. Y pues los de 30 y 39, oportunamente, aquí en los medios electrónicos de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, les estaremos dando a conocer, pues con algunos días de anticipación para que tomen sus medidas. Y un punto muy importante. Sí. También estamos vacunando en Santana, en el Centro Impulso. Sí. Para que la gente que nos está viendo, nos está escuchando allá y aún no se aplica su segunda dosis, pues acudan al Centro Impulso para que ya queden cubiertos. Y de igual forma, estamos vacunando en Navasolo, estamos vacunando en el Poliforum. Ya teníamos una cantidad de 7,912 por aplicar en Navasolo. Ya en estos momentos llevamos más de 7,100, 7,200 dosis. Por lo tanto, estas últimas dosis que nos quedan en Navasolo, invitamos a la gente para que se acerque. Y hoy mismo ya queden vacunados todos los adultos de 40 a 49, que en su momento se aplicaron la primera en el mes de julio. Y todas las mujeres embarazadas que en su momento también se aplicaron. Los esperamos ahí en el Poliforum. Ya nos quedan poquitas dosis para que no quede nadie sin su dosis. Lo invitamos a que se acerque de una vez y ahorita. Muchísimas gracias, doctor. Y pues recalcar, amigas, amigos, que todos estos trabajos han estado siendo también, vamos a llamarle así, magistralmente dirigidos, desde lo que es la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato, que encabeza su titular, el doctor Daniel Díaz, quien ha estado muy al pendiente de que todos estos programas aterricen, que lleguen, como debe de ser, a todas y todos los usuarios que están viniendo a tomar su vacuna. Por aquí nos preguntan también que para cuándo será la vacuna para las embarazadas. Ya está también, ¿verdad, doctor? Sí, las embarazadas en todas las campañas que hemos estado teniendo vacunación se han estado incorporando en los grupos independientemente de la edad. El requisito es que sean mayores de 18 años de edad, que tengan nueve semanas de gestación o más. Y con toda la convicción de venirse a vacunar para nosotros recibirlos y aplicarlas. En esta ocasión estamos aplicando segundas dosis. En cuanto lleguen las dosis que corresponden al grupo de 18 o 29, todas se pueden acercar sin problema alguno, las que sean primeras dosis. Pues, doctor, aquí el auditorio le está agradeciendo mucho la información. Gabriel Espinosa, Arturo Martínez. Pues, amigas, amigos, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, una institución que está siempre, pero siempre a la vanguardia con la ciudadanía. Doctor, aprovechando un poquito de su bondad y cambiando de tema, hemos podido observar cómo allá en el municipio de Abasolo, en la cuestión de los damnificados por las inundaciones, la Secretaría de Salud está presente. ¿Qué acciones se han tomado, doctor? Bueno, dentro de lo que son las inundaciones que ya conocemos, que se están presentando en Huitzatarito, Santa Lucía, Santa... Estación Abasolo, perdón. Cecilia. Santa Cecilia. Este nombre se me fue. Sí. Santa Cecilia. Más otras localidades que están ahí en toda la zona de la inundación, hemos estado haciendo diferentes actividades. Hemos estado llevando atención médica porque sabemos que es una necesidad que se va a estar presentando. Hemos estado dando consultas, hemos estado pensando niños, valorando embarazadas, valorando pacientes de enfermedades crónicas. Más aparte, algo mucho, muy importante. Hemos estado haciendo acciones de promoción, de cómo sensibilizar a la población sobre el uso del agua, sobre el manejo de la basura, sobre el manejo de las excretas. Hemos estado muy atentos, muy al pendientes, para evitar cualquier brote de enfermedad que se pudiera estar presentando en la zona. Asimismo, hemos estado haciendo acciones de fomento sanitario. ¿En qué consisten estas? Que estamos haciendo determinaciones de cloro residual para ver que la calidad del agua sea óptima para que la puedan consumir las personas, puedan mantener de uso las personas. De igual forma, hemos estado protegiendo todas las fuentes de abastecimiento de agua, alfibes, quinacos, algunos repositorios que tiene la gente el agua. Y les hemos estado dando cloro. Y algo muy importante, les hemos estado dando plata coloidal para que estén desinfectando el agua, la estén utilizando y estén tomando agua limpia, para que no corramos riesgo de que empiecen a presentar diarreas. Y aparte, en el terreno de los vectores, hemos estado haciendo las nebulizaciones, las descacharizaciones, y aquí la invitación a la población, la invitación a la misma gente de la comunidad, que revisemos todo lo que pusimos en azoteas. Entonces, porque ahí la lluvia puede hacer recolecciones de agua y ahí se nos puede desarrollar el mosquito, aledes, allí, que nos provoca el venga. Entonces, sí cuidar mucho. En la parte donde está sucio, en realidad a este mosquito no le gusta el agua sucia, le gusta el agua limpia, para que entonces tengamos mucho cuidado en eso y también estar. Todo eso hemos estado haciendo en la región de ahí, de Huichatarito, en toda la zona, hemos estado trabajando en todo esto. Y en ese sentido, también hay de hacer un... compartir esta información. Hemos estado trabajando en reuniones de manera constante, diferentes instituciones, tanto de nivel federal, estatal y local, del municipio, para sumarse todos y todas las diferentes instituciones, están haciendo las acciones correspondientes para contribuir a cómo ir atendiendo las necesidades de la población de Huichatarito, de Santa Cecilia, estación Abasolo. Y recordemos que Carroza, también de medida preventiva, se desalojó como tal para evitar cualquier otro escenario. Y así como esas, pues se han estado atendiendo todas estas localidades. Haciendo un recuento, amigas y amigos, el día de ayer les dábamos cuenta a ustedes de la visita de nuestro gobernador a esta zona siluestrada, el licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien estuvo recorriendo, pues prácticamente la totalidad de la zona y girando instrucciones. Bien, pues hoy en acatamiento a ese mandamiento de nuestro gobernador, la Secretaría de Salud de Guanajuato, presente en aquella zona, puesta, presta y dispuesta a seguir brindando apoyo a nuestros hermanos siniestrados. Doctor, por último, por aquí me están haciendo una pregunta. Dice, para las personas de 40 a 49 años que no nos aplicaron la primera dosis, ¿será factible que se nos pueda aplicar la segunda o qué hay que hacer? No, la persona que por algún motivo en su momento no se aplicó la primera dosis, en el momento en que lleguen las primeras dosis del grupo de 18 a 29 años de edad, sería para ese grupo, más toda la gente que por algún motivo no se haya aplicado su primera dosis, en ese momento se acercarían para aplicar. ¿Por qué es importante esto? Para que entonces vayamos en secuencia cuando nos asignen la segunda dosis del grupo de 18 a 29, pues vayan dentro de secuencia, si no después se nos quedarían fuera del contexto. Por eso es muy importante que estén muy atentos para cuando llegue a ser biológico, con gusto lo recibimos y se las aplicamos. Muchísimas gracias doctor, el doctor, amigas, amigos, el doctor José Luis Martínez Sendejas, jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, con base para los municipios de Irapuato, Pueblo Nuevo, Abasolo, Guanímaro, Cuerámaro y Pénjamo. Doctor, que Dios lo bendiga y adelante. Muchísimas gracias y con gusto estaremos informando a la población y gracias a todos los medios por difundir la información de utilidad para la población. Guanajuato, grandeza de México, siempre, siempre al pendiente de las necesidades de la ciudadanía.